Baby me vuelves loco Nos desespero al hotel De arriba de este ser Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por huelta y mares Sabes que estoy loco De ella tu sitio externo La idea candente La peor me enfoco Ya le quité la toco Ya no sé que ni loco Ya van a dar las seis Y arriba de tu piel quiero pegarnos Y chingarte bien poco Baby que más Después Que tal si por la noche Paramos los luces Baby Bien chula y aparte Esto de ser el niño de Que hola Música 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 Música